H. Si f de x es igual a 2x menos 3 al cuadrado y g de x es igual a x al cuadrado, determina analítica gráficamente el intervalo en el cual f de x es menor a g de x. Entonces, el intervalo en el que f de x, o sea 2x menos 3 al cuadrado, es menor a g de x, o sea x al cuadrado. Para eso vamos a hacer la distributiva de esto. Si hacemos el cuadrado binomio, los que es el cuadrado del primero, que sería 4x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, o sea más 9, más 2 por el primero por el segundo, o sea menos 6 por 2, 12x. Y esto tiene que ser menor a x al cuadrado. Entonces voy a pasar esta x al cuadrado restando, y me queda ordenándolo, 3x al cuadrado menos 12x más 9 menor a 0. Lo siguiente que voy a hacer es sacar factor común 3. Entonces hago factor común 3 acá, acá me queda un 4, y acá me queda un 3. Y esto me va a facilitar la factorización. Entonces, dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den menos 4, sería, me queda 3 por x menos 1 por x menos 3. Y ya lo tengo factorizado. Entonces voy a hacer mi gráfico este, mi cuadrito, el de x menos 1, x menos 3. El 3 va a ser siempre positivo, así que no me va a cambiar nunca el signo. Y acá pongo mi función f de x. Voy a poner la h, hoy ya tengo una f, tengo una g, voy a poner la h de x. Entonces tenemos acá nuestras tres cosas. Esta va a cambiar en el 1, y esta se va, la primera se va a hacer 0 en el 1, la segunda se va a hacer 0 en el 3. Entonces, antes del 1 esta va a ser negativa y después va a ser positiva. Esta va a ser negativa, negativa, positiva. Menos por menos es más. Más por menos menos, más por más, más. Entonces esto va a ser menor a 0 en el intervalo, que es mi solución, que va a ser del 1 al 3. Entonces, perfecto. Entonces ahora tengo que ver cómo hago mi solución. Como lo muestro gráficamente. La primera, x al cuadrado, es bastante fácil. Pasa por acá, por acá, por acá, y en 2 se hace 4, y en 2 se hace 4. 1, 2, 3, 4. Entonces mi función queda así. Ahora la otra función. Bueno, la otra, ya sé que expandida me queda como la escribí acá. O sea que tiene ordenada el origen, digo, sí, ordenada el origen en 9. O sea, mi ordenada el origen me queda fuera. Mi ordenada el origen está por acá. La voy a dejar así. Y además, tiene esta corrida para la derecha y tiene dos raíces. Si yo saco factor común 2 por x-3, x-3 medios, todo esto al cuadrado, es lo mismo que eso, ¿no? Entonces esto es lo mismo que escribir 4, 2 al cuadrado, por x-3 medios al cuadrado. Lo que hice fue sacar factor común este 2. Entonces, si se fijan, esta forma me tira las raíces y las coordenadas del vértice. O sea, la coordenada del vértice y del vértice va a ser 0, porque tiene una sola raíz que es doble. Y esa raíz va a estar en 3 medios, o sea, acá. 3 medios es 1,5. Y esta va a tener una pendiente muy grande. Fíjense que el coeficiente principal es 4. Y tengo que llegar de acá hasta allá arriba. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Y va a ser algo así, que va para arriba. Y algo así, que va para arriba. Más empinado todavía. Me quedaría más o menos algo así. Fíjense, se me va del gráfico. Pero se cruzan ambas allá arriba. Esta se cruza... Perdón, esta se cruza acá. Ahí no. Esta se cruza acá, en el 1. Y acá se cruzaría más al costado, que serían 3. Vamos con el siguiente. Es posible que la solución de la inequación, esa que nos dan, sea el conjunto S, verifica analítica y gráficamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la inequación que nos dan? Verificación analítica. La escribimos 1,5 de x al cuadrado menos 8 mayor o igual a x menos 4. Entonces, vamos a pasar todo de un lado. Voy a pasar la x restando, el 4 sumando. Me queda 1,5 de x al cuadrado menos x menos 4, porque menos 8 más 4 me da menos 4, mayor o igual a 0. Y voy a multiplicar por 2. En todo, voy a multiplicar de los dos lados por 2, para que se me vaya el 1,5. Entonces, hago multiplicar por 2. 0 por 2 es 0. Y acá por 2 me queda x al cuadrado menos 2x menos 8. Y acá ya está más interesante. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, entonces, seguimos acá a un costado. Quiero factorizar esta cuadrática. Si me sale ese cuadrado más o menos decente. Quiero factorizarla. Dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den menos 8. Eso sería x menos 4 por x más 2. 2 más menos 4 me da menos 2. Menos 4 por 2, menos 8. Entonces, todo esto, en la forma factorizada, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, puedo hacer, como dice en el anterior, mi tablita. O puedo pensar lo siguiente. Esta cuenta de acá, esta es una cuadrática. Coeficiente principal va a ser 1. Esta de acá, ¿no? Cuadrática, coeficiente principal, 1. Si el coeficiente principal es 1, es mayor a 0. Entonces, va a ser carita feliz. De esta forma. Entonces, si tiene dos raíces, que ya sé que son en menos 2 y en 4, ya sé que esas dos raíces, bueno, mi función va a ser mayor a 0, de una raíz para allá y de la otra raíz para allá. Porque tiene carita feliz. Si fuera coeficiente principal negativo, sería carita triste. Entonces, tendría para allá, sería para allá, entre las dos raíces, positivo. Pero no es el caso. Si quieren, para demostrarlo, se puede escribir. Se puede hacer la tablita, pero yo lo que quiero es que lo piensen. Entonces, si quieren ustedes en el examen, escriban la tabla. X menos 4, X más 2. Escriban, hacen todo el chiche. Anotan acá el menos 2, que es cuando se hace 0 esta. Anotan el 4, que es cuando se hace 0 la otra. Y nos fijamos, bueno, esto va a ser negativo, negativo, positivo. Negativo, positivo, positivo. Acá me queda positivo, acá negativo, acá positivo. Entonces, mi solución, solución, va a ser del menos infinito al menos 2, incluido, porque me dice mayor o igual a 0. Primero, unión de mi otra raíz, que va a ser 4, incluido, porque es mayor o igual a 0, hasta el más infinito. O sea, es posible que sea la solución. Listo. Y ahora hay que verificarlo gráficamente. Para eso tenemos nuestras dos, nuestro gráfico, y tenemos nuestras dos. Vamos a llamar f de X igual a un medio de X cuadrado menos 8. Y g de X va a ser X menos 4. Entonces, la recta es fácil de graficar. Ordenada al origen, menos 4, pendiente 1. Hacia algo así. Y la otra, un medio de X cuadrado menos 8. Bueno, esa tiene ordenada al origen en menos 8, o sea, acá abajo. Y vamos a ver, no está corrida para los costados, o sea, es simétrica respecto al eje Y. Y voy a sacar las raíces. Para sacar las raíces, primero saco factor común, un medio. Y me queda por X cuadrado menos 16 cuadrado de dinomio. Esto lo puedo escribir como un medio por... Perdón, diferencia de cuadrados, no cuadrado de dinomio. Por X más 4, por X menos 4. O sea, tengo raíz en más y en menos 4. O sea, tengo una raíz acá. Y la otra raíz la tengo acá. Entonces, mi función va a ser algo así. Y si se fijan, se cruzan en este punto de acá. O sea, sería de acá para allá, que es mayor la cuadrática que la lineal. Y el otro lugar sería desde este punto incluido hacia la izquierda.